Hola muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad no voy a hablarles de cosas técnicas, sino de algo que nosotros denominamos sublimación con causa. Es un evento anual, se llama el sublimatón, así que lo denominó nuestro amigo José Luis Equibel. Y es su último curso del año. Está hecho a beneficio de una fundación, en este caso es la fundación Michu Bimao para los niños quemados. Todas las personas que quieran participar en este curso se va a realizar el 30 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Canagraf, allá en la Ciudad de México. Y todo lo que se recolecte por motivos de inscripción va a ser donado a esta fundación para niños quemados. TINEC apoya esta iniciativa y este año le corresponde a esta fundación. Yo pienso que es una muy buena oportunidad para que ustedes les adquieran conocimiento y también hagan una buena causa para estos niños. Yo creo que es una excelente oportunidad para que todos participen. El cupo es de 40 personas. Como les dije, va a ser en Canagraf, en la Ciudad de México. Y aprovechen a hacer sus inscripciones con tiempo. Y todo lo que se recolecte va a ser donado para esta fundación. Más broma. 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 Gracias por ver el video.